Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, un video más de comida de estos que les gusta, donde a mí me encanta comer. ¿Y no? No es un anuncio a FedEx, amigos. Tranquilos, FedEx todavía no saca su línea de comida. No, no, no. Estamos en Virreías el Gordo, aquí en Hermosillo Sonoro, amigos. Y vamos a probar una delicia que lo veo mucho en Javier de Sigoyo. Debe estar bueno. Una Virre... ¿Virreamen? ¿Qué la yo os dijo? Virreamen, que debe estar muy, muy bueno. Y además, vamos a pedir algo clásico, una quesabierra. Así que, acompáñenme. Vamos a ver qué tal sabe esta virreía, que nunca he venido. Por cierto, va a ser una reacción totalmente auténtica. Así que, vamos. Amigos, me estaban comentando que el quesabirrión es como la mitad de una pizza. Entonces, vamos a pedirnos la mitad de la pizza. O sea, un quesabirrión y el virreamen. Vamos a darle. Venga. Total, me vas a dar entonces el quesabirrión y virreamen. ¿Va? Ahora sí. Tengo hambre, tengo hambre ahí. ¿Qué tipo de queso es? Es este queso de... ¿Cómo se llama el queso de virreamen? Es queso... ¿Manchego? Sí. ¿Manchego quizás? Pues sí. Más exótico. Es chale de la madre, en vez. Venga, vamos a esperar a mi gente. 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 lo estoy viendo en este momento, se quedó oído. Así está cuando no está en live. Ay, mi niño, déjame. ¿Qué te vas a comer? Tragar hoy, ¿cuál comer? Tragar. Eso, güey. No sé ni por dónde empezar, güey. Mira. Vamos a esperar a que se cose un poquito la pasta, güey. Vamos a empezar con la... Échale. Ay, güey. Está muy caliente. Sí. Está muy bueno, amigos. Sí. Doradita. La tortilla sobaquera, güey. Qué delicioso. Gente, me traicionó el hambre. Miren, vengan. Acaban de decir que por acá está la barra insolar. Eso ya lo había visto, pero se me fue el rollo. Ni modo, amigos. El hambre es cabrona. Oye, esta se ve... Se ve terrorífica, güey. Ah, sí. ¿Ve? ¿Qué onda? ¿Le ponemos poquito o qué? Ajá, para que la pruebes, sí, eh. Sí, mon. Poquito nomás para ver qué pedo y voy a... Uy, vea cómo humea. Voy a ponerla aquí en la puntita. Ay. Ay. ¿Quieres que te ponga en la puntita o qué? Sí. Uy. Hubiéramos preguntado, ¿no? Sí. La pude haber probado, pero me valió madre. ¿Cilantro no la vas a poner? ¿Le ponemos cilantro? Sí. Cebollita. Cebollita y cilantro. Para que al rato ande uno en el diente ahí. Yo te aviso, no te aguites. No, es que me gusta con poco, ¿no? Me parece que parecen vacas, ¿no? No somos vacas, mi hijo. No somos vacas. Somos personas. ¿Limón? Ah, aquí yo llevo, mira. Ah, muy bien. Ahí está el limón. Ahí está el limón. Sonина de esto, es rezo. Leche. Vamonos. Me agarraste desprevenido, casi no te graba la mordida, eh. me gusta porque te da igual está picotita pero rico que delicia que va está bien buena y se ve que es pura calma 100% res muy bueno vamos a dejar porque falta de ramen todavía que tienes de tomar pepsi mi modo una pepsi porfa la gemela mala de la coca cola ya que ya que por eso no me gusta la marca pepsi uno de los motivos espérame espérame traído desde la sección de como hago esto con mis manos a la madre este es el motivo pero para eso me tienes a mi rey no espérate mira tu hallo a verla a ver de tal no a ver a tu eso eso verdad lo del tapón vean vean jamás se puede destapar unas un perfesco bien nunca nunca vean ya 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 para el que ando miado mi pedo pero el sabor que tal todo bien qué pasaría wey que es una batalla entre una pepsi de vidrio contra una coca de vidrio hay que hacerla luego hay que hacerla con tu paladar a ver dónde oye que cabe aclarar que cuando hicimos el experimento te gustó más la pepsi exacto pero esa no la tuviste que abrir tú pendejamente dejen de hacerse wey oye bueno ya vamos a destapar esta madre oh 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 la la papá mía y qué es eso no mames acaso es queso eso qué es eso es queso es queso ay 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 Saludos a los coreanos. Sí, los coreanos no nos dicen de la madre porque aquí a todos le ponemos nuestro estilo. El sushi, todo, todo, todo lo que hemos tropicalizado. Entonces, no hay pedo, no hay pedo. Ustedes comen mucho y uno no les dice nada. Esos son los chinos, eh? También. Son asiáticos. ¿Qué tipo de queso nos dijeron que es? Manchego. Manchego. Quesito manchego. Su respectivo ramen y su birria 100% de res. Qué rico. Se ve bien cabrón. ¿En qué otra ciudad has escuchado del birriamen? Bueno, es otro pedo. Está muy muy rico. ¿Qué tal el caldito? Está muy rico, güey. Calientito, güey. Ahorita ya está cambiando el clima aquí en Hermosillo, amigos. Ando en feo hermoso, de hecho, entonces este caldito me va a caer. Está muy rico. No, no, no. También le ponen la carnita, la birria. Huevo. No estás batallando con los... No estás batallando con los... los pichis videos. No, esto es tan... decente. Unos bailan cuando es feliz. Y esto me hace feliz. Y el birriamen también. Y el otro. Y el otro. Y el otro. El otro. Socción de aquí. Jajaja. de aquí. D. la gente, si vienen, tienen que venir, obviamente, pero cuando vengan, o pidan esto, o pidan esto, de las dos cosas, es demasiado, está buenísimo, si vienen a esto, al ramen, se los voy comiendo, porque está muy, muy bueno, está muy bien reportado, porque tiene, además del fideos, como ya les dije, le meten todavía más carne, entonces, pues si, hasta unos tacos salen de ahí, no carnal, muy, muy buenos tacos, unas tortillones acá, si la neta, este ramen, cuesta 88 pesos, con uno no tienes, créeme, con uno no tienes, una coquita, digo, una tepsita, y vámonos, aquí, igual, que sabidurón, cuesta 128 pesos, y está súper, súper reportado, entonces, vengan aquí a la viabilidad de Gordo, porque está, muy, muy bueno, el horario, hermano, ¿qué horario tienes? De 8 de la mañana a 10 de la noche, de 8 de la mañana a 10 de la noche, 8 de la mañana a 10 de la noche, o sea, aquí están, de lunes a viernes, todos los días, lunes a domingos, sobre el periférico norte, y este, ¿cuál es? Las Américas, así que, pues aquí están, amigos, en la media esquina, así que, ahí vamos a estar dejando el menú, para que vengan y ofreven, comenten, si han jugado alguna vez la birria con el ramen, y que se les figura que sabe la combinación, está muy, muy bueno, amigos, muy, muy bueno, recuerden a mí seguirme en todas las redes sociales, como X en la VLAB, en todas y cada una de ellas, denle like, suscríbanse, y activen esa campanita de notificaciones, y muy importante, cuando activen la campanita de notificaciones, pónganle en todas, ¿ok? porque si no, no les va a avisar, pues, de todo el contenido que estamos viviendo, así que, yo me despido, no sin antes recordarles que estoy bien lleno la birria, no es cierto, que siempre vivan una vida, sin limitaciones, nos vemos, adiós. Oye, ¿quién es el gordo, eh? El dueño. ¿El dueño? Ah, pero no estás. No, pues tú no, tú estás bien flaco, ven. Saludos al gordo. Agüevo, saludos al gordito. Agüevo, saludos al gordo. Agüevo, saludos al gordo. Agüevo, saludos al gordo. Pizzería, como pizzería. Ya, ya. Agüevo, saludos al gordo. Ahí está, papá. ¿Quién dijo miedo? Mira la presentación ahí. La cajita, la pizzería. Ahí está el número, gente, apúntenlo. Ahí está. Hermano, ¿están en alguna aplicación? Estamos en el Happy. Happy. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Están bien ocupados. Dale, muchas gracias. Nos vemos, gracias. Ayúdales. Están viendo que están ocupados. Ayúdales. 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 Ojala.